¿Cómo está usted? Sí, usted vino de rojo provocador. De rojo por el mes de febrero del amor. Ah, pero existe. Existe, el amor existe. Eso existe, no se puede hacer antagónico. O sea, todas las cosas que han pasado del amor existen. Doctora, ¿qué tema vamos a tratar el día de hoy? Porque hay muchas expectativas ahí. Hoy tengo un tema de febrero, que es cómo hacer que un hombre mantenga la pasión, la llama de la pasión en una mujer durante toda una noche. Y el hombre se comporte de manera multiorgásmica. Así como la mujer tiene esa capacidad, el hombre también de la talla y mantenga la chispa, mantenga una noche maratónica. Toda mujer sueña, Víctor, con tener un amante apasionado y atento, que la haga pasar una noche encendida de sexo por largas horas. Sin embargo, todo hombre sueña con llenar esas expectativas en una mujer. La buena noticia es que todos los hombres están en la capacidad de hacerlo, no importa que sea joven o que tenga una edad madura. ¿Qué elementos son importantes para esto? Tres elementos. El deseo, que tengas el deseo de querer, de tu poder dar la talla. Que tengas el deseo, que tengas el pene, si eres un hombre, y que tengas el tiempo. Cuando un hombre logra dar la talla, pasar una noche con un buen sexo, con orgasmos, complaciendo a su mujer, eso le da al hombre seguridad. El hombre tiene un potencial que ni él mismo sabe que lo tiene. Y cuando un hombre satisface a una mujer por toda una noche, con buenos orgasmos, eso el hombre, que el hombre a lo mejor cree que no puede, que no, que eso no es así, que no es tan necesario, sí. Toda mujer le gusta eso y todo el hombre quiere comportarse de esa manera. Eso le da seguridad. Las mujeres, señores, caballeros, estamos cansadas de que nos traten. Los hombres, como las cuerdas de un violín, como un instrumento, como una mecánica. Dime, Kimberly, es así, las mujeres estamos cansadas de eso. Sí, sí, así es. De que nos traten de esa manera. Entonces, las rutinas enemigas. Las rutinas enemigas del amor, Vitacho, las rutinas enemigas del amor. El amor existe todavía. Cuando un hombre decide hacer esto, hay componentes para esto. Primero, debe comunicárselo a su pareja por qué lo decidió. Quiero aprender a ser multiorgásmico. No importa la edad, señores. No importa que esté joven o un hombre maduro. Para usted, como la capacidad que tenemos nosotros las mujeres de pasar toda la noche bajo orgasmo y reponernos y volver, el hombre puede también tener esa capacidad. Debe decírselo a su pareja por qué lo decidió, que quiere contar con su apoyo para entrar en esta práctica. Esto existe de mucho tiempo. Siempre hablo de la historia con el bebecito porque se va la cultura. En los años 1930, bebecito. En Estados Unidos, Vitacho, era mal visto que se hablara de este tema de multiorgasmia, multiorgasmia en un hombre. Sin embargo, es en el 1948 cuando Kirsin, uno de los investigadores, comienza a estudiar la conducta sexual donde dice, bueno, hay hombres que eyaculan y otros que no eyaculan. Vamos a ver su comportamiento sexual, a ver si con eyaculación y sin eyaculación pueden lograr el orgasmo. Es en el año 1970 cuando ya se logra, se crean las técnicas. Esto es de mucho tiempo, señores. Entonces, donde hay hombres que ya pueden tener ese logro de ser multiorgámicos y cada día más hombres los pueden lograr. Entonces, una vez usted, esto es una terapia que se da, un ejercicio, unos ejercicios que se deben hacer de manera diaria, una vez usted lo ha decidido, necesita tener la concentración y el enfoque en su pareja. No hay mejor, no hay nada que cite más a un hombre. El afrodisíaco más grande no es el cuerpo de una mujer para el hombre. Es este hombre, ese no es el afrodisíaco más importante, es el saber manejarse, saber estar centrado en mente, enfocado en lo que quiere para saber satisfacer a una mujer, la seguridad. Cuando un hombre, una mujer, que sea desde el punto de vista de la pasión, que no tenga buen manejo de su pasión en las relaciones sexuales, que sea lenta, eso al hombre, eso mata la pasión en cualquier hombre. Sin embargo, cuando una mujer, cuando la mujer es lenta, la relación sexual se pone, necesita pasión y placer. Doctora, cuando usted se refiere a lenta, explíquele a las mujeres que nos están escuchando, ¿qué es lenta? Cuando una mujer no sabe manejar sus emociones con el hombre, cuando una mujer, el hombre, su pareja la busca, ella tiene un comportamiento apático. Cuando no hay, el hombre le dice, ella no recibe también, porque es de parte y parte, pero la mujer tiene que manejarse desde la ropa interior, el perfume, manejar los olores. Todo eso es parte del sexo, desde que el hombre va a tener relación sexual con su pareja y la mujer con el hombre. Todo el ambiente. El ambiente se va creando, como lo he dicho muchas veces. Ahora, doctora. La higiene, todo. Es un compromiso. Con lo que usted narra, ¿cuál es la diferencia? Porque milenariamente existe el sexo tántrico. El sexo tántrico. Que es precisamente que te lleva a un cortejo. No, no, no. Es muy placentero. Le invito a que haga, no conmigo. Le invito a que lo practique. Practique eso y usted verá. Todo el ambiente, los aromas, los inciensos, una musiquita, una agüita cayendo. O sea, eso es relevante porque eso se trata de experiencia. Oye, esto, Vistach. De técnica. Una vez el hombre lo decida, la comunicación entre la pareja es importante. Hay que hacer los ejercicios diarios porque bajo ejercicio no es un decir. Esto está comprobado científicamente. Hay que hacer los ejercicios, la terapia. Discutir los ejercicios uno con otro. Oye, yo estoy aquí, yo voy y compro mi cosa de masaje yo mismo. Sí. Oye, oye, esto es importante. Oye, yo te vengo con mi chocis como que yo ando de chocis. Esto es importante. Si tiene que usar preservativos. Negrito lindo, estamos hablando de cosas serias. Si el hombre tiene que usar preservativos en la terapia, puede utilizarlo y eso no altera el ejercicio. Hay que hacerlo a la misma hora, diario. Sí. Todos los días. Todos los días. Un ejercicio. Un ejercicio cerebral también. Es mental porque el hombre debe evitar, yo soy un toro. No, espera, es un disparate. El hombre es un disparate en el sentido. ¿Tú te quieres me dejas una pregunta? Bueno, usted está tan callado ahí. Quiero decirle antes para darle participación. El hombre es un disparate en el sexo. Uno tiene que moldearse, disciplinarse, conectarse con la pareja y provocar algo que no es la eyaculación. Que es esencialmente centrarse en lo que es disfrutar y sobre todo con placer. Vamos, Manuel. Muy buen comentario. Doctora, el esperma, ¿verdad? Que es esa sustancia que el producto de la eyaculación está compuesto por leucocito, espermatozoide, fructosa. Hay una gran, ¿verdad? Un esfuerzo. Oye, y son tagosas. Estamos en el cesárea hasta los componentes. Es química. Ingeniera química. Ingeniera química. Es químico del ser. Es una sustancia compleja que lleva la composición de la vida. Y tiene nutrientes, tiene nutrientes. Sí, claro que sí. Tiene nutrientes. Ah, pero ya entiendo todo. Entonces. Hay personas que no quieren desperdiciar ni eso. Tiene muchos componentes. Tiene fructosa. De los que tiene el semen, el organismo hace un esfuerzo increíble para producirlo, que debilita incluso cuando el hombre eyacula. De hecho, hay hombres esos espérmicos que no tienen esperma. Se debilita. Se desfloja la rodilla. La cantidad de espermatozoides va disminuyendo según la edad del hombre. Pero esto es ciencia. El hombre se hace menos infértil según va avanzando en la edad. Por eso hay que decir que Inmelia, espérate para seguir con esto es ciencia. Pero espérate. Espérate ahí. Por eso a los atletas de alto rendimiento cuando están abocados a competencias. No pueden. Puede disminuir su capacidad. Porque ponen flojo, la canilla, su concentración. Ni los artistas. Ni los artistas. La temperatura lo afecta. Por las glándulas sexuales que apuestan y liberan todo esto. Pero quiero decir, quiero hacer referencia a esto porque aunque los hombres gozan y exhiben una gran libertad, sobre todo en este país, y tienen por orgullo decir que tienen a varias mujeres, el hombre históricamente, y quiero hacer alusión a esto, la prostitución es la profesión más vieja de la humanidad. Y los hombres, a pesar de que exhiben siempre, que son unos mujeriegos y sus grandes conquistadores, nunca se han podido prostituir. ¿Por qué el hombre no se prostituye? No es rentable el hombre prostituirse por su incapacidad, precisamente, de producir. Usted está equivocada. Usted está equivocada. Eso ha cambiado. Permiso, Elín. Déjame terminar el comentario. Pero sí, pero que eso no responde a la verdad. Pero una cosa es el acompañamiento, contratar el acompañamiento de un hombre para que te haga compañía. Y otra cosa es cuántas veces al día un hombre puede mantener relaciones sexuales terminando en el coito y produciendo semen. No es lo mismo. Una mujer tiene mayor capacidad, ¿verdad? Sí, pero eso es otra cosa. Y mantener sostener. Porque eso es fisiológico. Pero ahí es que vamos, Kimber. Lo que voy a hablar es para que el hombre aprenda a manejar ese problema. Pero usted tiene un error, líder. Y se lo puedo decir. Sí hay hombres que se prostituyen. Y se ha cambiado. Ah, en esto te dijeron que la remesa. En esto te dijeron que la remesa. Y se ha cambiado la modalidad de prostitución también. Pero no son rentables. Sí, pero ¿cómo que no? No son tan rentables. Y acompañan damas regularmente de edad, adineradas. Yo entiendo lo que dice Kimber. ¿Cuántas veces un hombre al día puede estar con una mujer? Ah, pero es otra cosa. ¿Y cuántas veces un hombre por negocio tiene la rentabilidad del negocio? Pero le estoy corrigiendo, le estoy corrigiendo, le estoy corrigiendo. Que sí hay modalidades de prostitución masculina. Lo que estoy con usted que no tiene la misma capacidad de aguante de la dama. Pero para eso. Pero si hay prostituto, yo incluso conozco. Y yo conozco el presidente de la asociación de prostituto también. ¿Cómo lo conozco? Y porque ustedes demandan a la doctora. ¿Por qué ustedes demandan a la doctora de que yo digo que yo conozco prostituto? Entonces. A ver, doctor. No hay la misma rentabilidad, no existe. Quiero mencionar dos puntos porque Kimberly tiene razón, pero por eso voy a dar las herramientas. Claro, las herramientas. Porque ella, lo que ella dice, sí, sí, claro. Entonces, hay algo anatómicamente importante que es el músculo del amor, que es el músculo pubocoxígeo. Los músculos pubocoxígeos. Aprender a ejercitar este músculo. Kimberly, el hombre, tu concepto estuvo muy bien emitido y es real. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa con este músculo? Y el ejercicio que el hombre, los ejercicios de Kegel, que el hombre debe aprender a manejar para lograr eso que dice Kimberly, que no dan la talla y es una tarea muy difícil, que el hombre tiene que aprenderla porque por su naturaleza no es así. ¿Los ejercicios de quién? De Kegel. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se puede lograr en dos o tres semanas. Puede lograr ese manejo que dice Kimberly para que el hombre pueda dar la talla y de verdad tener un buen ejercicio sexual que por naturaleza es así, no da la talla. frente a la mujer. Doctora, dice un amigo mío que va a depender de si el hombre usa la guagua o el motor para prostituirse. Dice un amigo que yo tengo. Bueno, ahora, ¿cuáles son? ¿Qué es que ella no ha acabado? Déjame terminar para que pregunte. Ella no ha acabado. Ahora me voy para que pregunte. Ahora, ¿qué es un hombre flojo? A ver, ¿por qué yo tengo dudas? No, yo te voy a decir cómo puede aprender a ser multiorgásmico. ¿Cuándo un hombre se califica que es flojo? Primero, el hombre tiene un gran reto, aprender a ser multiorgásmico, porque lo que dice Kimberly, eso es real, que es un aprendizaje que él tiene que hacer porque de lo contrario no puede hacerlo. Segundo, ¿cómo lo aprende? ¿Cuál es multiorgásmico? Tiene que aprender a tener orgasmos sin eyaculación. Es lo primero. Tercero, aprender a manejar los ejercicios de Kegel. ¿Oíste? Desde la cruz, primo, aprender a hacer los ejercicios de Kegel. Cuarto, aprender a manejar también la terapia con el púbocoxígeo. Aprender a la relajación de este músculo. Aprender a tener control del reflejo eyaculador. Y para tener un buen disfrute. Una vez el hombre aprende esto, a tener un sexo lento, con energía, puede lograr este hombre tener un buen orgasmo intenso. Un sexo rápido da orgasmos pobres. Yo soy flojo. Entonces, ¿cuál es el reto de un hombre? ¿Cuál es el reto? Aga, aga, aga. ¿Cuál es el reto de un hombre? Usted no ha hablado hoy, caso. Sí, claro. Se ha aportado muy bien. ¿Cuál es el reto de un hombre? El gran reto de todo hombre es manejar su sexualidad sin aprender, que puede manejar su sexualidad sin penetración y creando, aprendiendo a crear una relación íntima y afectiva. La estimulación de los cinco sentidos. De los cinco sentidos. Porque el hombre que no... ¿Por qué el sexo? Para dejarlo que hablen. ¿Por qué el sexo es sagrado? ¿La sexualidad es sagrada? Negrito lindo. Porque hay que... Alfredo, hay que estar concentrado. Hay que practicarlo. Involucra la maternidad. La creación de un ser. Hablen. Doctora, mire, en el año 1997... Hay mucho que decir para esto. En el año 1997, el maestro Mantak Chia, un teólogo y escritor tailandés, brillante, este hombre de alguna revolución, con un libro que escribió que se llama El Hombre Multiorgasmo. Los orientales. Sí. ¿Cómo el hombre puede conocer, dice este señor, la locura? ¿Cómo le diste a ti? Oye, bien. Tiene mucha experiencia. Claro. Doctora, este hombre señala allí, este hombre señala allí lo que usted acaba de decir, que el hombre tiene que aprender a separar la eyaculación del gato. Claro. Es el gran secreto. Presentó un estudio de un individuo que logra, inclusive, dice que cuando el hombre aprende eso, logra romper el periodo refractario. Exactamente. El periodo refractario, para que la gente entienda, es el tiempo que te lleva entre la eyaculación y volver a erectar el pene. Eso se llama periodo refractario. Espérese, maestro. No, no, no. Te voy a decir, no importa la edad. Señor, que el hombre que logra ser multiorgásmico. Él no está viviendo, profesor. Escuche bien, ¿eh? Lo que este hombre dice. Que el hombre que logra ser multiorgásmico puede tener varios orgasmos. Probó un caso ahí en su libro de un individuo. Eso está comprobado. 6 orgasmos en 36 minutos, sin perder la erección. Oiga bien este asunto, este señor. Es una locura. Sí, se de eyaculado. Espérese bien. Y él dice, doctora, dice este señor, dice este caballero allí, que inclusive el hombre puede pasarse todo el día teniendo sexo, igual como lo hace una mujer. Horas. Viene la pregunta ahora, doctora. Viene la pregunta. ¿Cómo fue que Dalila jodió a ser? Bueno. ¿Puede el hombre llegar a esos extremos? Está bien que es un componente físico y fisiológico que él lo describe ahí esa técnica. Doctora, con una gorda, prieta y fea. Ah, yo no sé. ¿Eh? No lo dañes. No, por ese es su pregunta. Espérese, espérese, mi pregunta. Espérese, mi pregunta. Esa es su pregunta. Vamos a irte a ella. Se ha respetado su también. Disculpe, disculpe, disculpe. Disculpe. Disculpe, espérese, espérese, espérese. Para que un hombre llegue a esos niveles de excitación, de técnica, de control fisiológico, tiene que gustar a esa mujer. Tiene que gustar a ti, pero a uno le gusta. Alguno le gusta la continta mujer. A la doctora. A la doctora. Oye. No me cuasione, yo sé mi pregunta. Una de las condiciones es que la desee, que la desee, que le guste, que tenga su pene y que tenga el tiempo. Cada tacita tiene su encanto. El tiempo. Esa gordita fue la morenita, como usted dice. No le gusta a ti, pero hay a otro que le gusta. Sí, está bien, Ana, mira por eso. No caigamos lo del doctor. No caigamos lo del doctor. No, espérese, espérese. Todos los pasos en golpes de su pasajero. No, no, espérese. Exactamente. Todos los hombres son iguales también. No, no, no. Igual que todos los hombres son iguales. Es una cuestión de atractivo, de gusto. Eso es lo que hay que resaltar aquí. Ustedes pueden decir lo que ustedes quieran. Hay quien le guste la gordita y la grita. No generan el mismo nivel de gusto que otros. Pero es que... La fea que la mantenga su papá y deje su hipocresía aquí. Es que eso es subjetivo. Exacto. El bebecito dijo una cosa de la cruz. A ustedes le luce la dos. El bebecito habla muy bien. A ustedes la otra es tan buena, defende la fea. Que se defiendan ellas. Quiero saber si un hombre... Discúlmeme, me ha entusiasmado mi pregunta. Lo que quiero saber, doctora, es si un hombre... Alfredo, el primo, está en reflexión. Doctora, lo que quiero significar... Discúlmeme, doctora, discúlmeme. Lo que quiero significar, doctora, es que usted sabe que una mujer elegante, atractiva, evidentemente que enloquece y motiva al hombre a incurrir... No importa si esa gorda es negra, tú la deseas. Está bien. La belleza es subjetiva. Suena el hígado. Es subjetivo. Una pregunta, doctora. Hágame el favor. Una pregunta, doctora. Hágame el favor. Doctora, lo bello es bello, los gustos son diferentes. Doctora, en medio... En medio de esta sociedad machista dominicana, donde los hombres entienden... Elvin, por favor. Negrito, vamos a ir a la... En medio de esta sociedad machista dominicana, donde la mayoría de nuestros hogares... Deja la que acabe, deja la que acabe. Alfredo, atiende aquí, que tú tenés reflexión. En medio de esta sociedad machista, donde la mayoría de los hombres y de los hogares dominicanos son monoparentales, dígame, doctora, en su experiencia, verdad, como psicóloga y como experta en el tema, la mayoría de los hogares dominicanos que se han destruido frente a la situación de que el hombre no maneja estas estrategias para poder tener... para ser multiorgásmico y para, en un día, sostener, incluso en un día, varias relaciones sexuales y mantener complacidas a las cantidades de mujeres que quiere tener. Esto provoca que la esposa, verdad, del hogar, se vea insatisfecha. La insatisfacción es... Totalmente. Este es uno de los motivos principales de divorcio entre los hogares dominicanos. Sí, porque un buen sexo y una buena relación, y una buena relación sexual mantiene un matrimonio. Sí. Totalmente. ¿Son los machistas ineficientes en la cama? Sí, sí. Me dan a hacer una. No lo es todo, pero mantiene un matrimonio, sostiene una relación. Yo no puedo hacer una. Sí, está bien. Ahora usted me hace una pregunta, doctora. Una sola. Son la cauda. Yo voy a hacer una, la única. ¿Tú oíste eso? Los machistas y los mujeriegos son ineficientes en la cama. Son ineficientes y al final... Está bien. Está bien. Mantiene insatisfecha a una mujer. Está bien, doctora. Que mantiene la familia. Está bien. Y que el sexo lo mantiene y el amor. Y el hombre sin dinero de granado no pasa en nada. Yo voy a hacer una última pregunta y me paro y me voy aquí. Que me la responda si quiere Kimberly, si quiere Danila, si quiere la doctora, la que quiera que me la responda. Mira. Ah, el machismo. Ah, los hombres. La belleza es subjetiva. ¿Y por qué ahora hay una jodida tendencia a todas las mujeres a hacerse la teta? Hacerse arreglo. La mujer siempre quita bonita. ¿Para qué? ¿Para qué? Respóndeme una. La que quiera aquí. Eso es parte de la mujer. Voy a responder. Eso es parte de la mujer. No vayan al gimnasio. No se cuiden. A ver. A silencio para responder. Aquí. Vamos, aquí. Dale. La doctora. Sí, doctora. Mira, eso es parte de la sexualidad de una mujer, de la variedad de una mujer. Todas somos así. Y eso no es de ahora, por historia. Todas queremos tener la teta bonita. Pero entonces, como la belleza es subjetiva y la gorda pierda tiene su carripe. Pero él hace la pregunta. No se arreglen ni se cuiden. Negito linda. Mira esa hembra que está ahí. Mira esa hembra que está ahí. Ella es bella. Ellas son bellas. Son lindas. Doctora, usted me va a convencer a mí de que con esas dos hembras que están ahí, este señor ponte la misma noche de fuego artificial que con altas caras se la salgo. ¿Usted me va a decir? No. 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 No.